¡Baj! ¡Vamos a subir! ¡Ponete para la espalda de la mano! ¡Mete por cambio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felic! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hacazzi! ¡Gracias! 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 ¡Rarpy! ¡Add «Gracias! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No, era la otra. Ya lo tengo hechos los dos pies en la mañana, ¿no? No, pero al revés. O sea, así. ¿Qué era la otra? ¡Oh, sí! 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 El chico, el chico, el chico, el chico, el chico. El chico, el chico, el chico. El chico, el chico. El chico, 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 el chico. El chico, el chico. 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 ¡Gracias! 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 ¿Maldita? 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 Pero ahí tiene la relación final no es la relación. No. ¿Maldita? No. ¿Maldita? ¿Maldita? No, sí, de la... O sea, de la gente de algún tipo de brava se le salió la propia técnica, la gente no le salió. ¡Quierta la libre. ¡Escupendo! 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 ¿Llega a 10? ¿Llega a 10? Ah, perfecto. Es que ahora, como te has quedado, solo te he puesto zoom. No, no, con el de antes de 10 va bien, no te preocupes. No hace falta llegar a 30, Néstor.